¿Qué es el Raspberry Pi? El Raspberry Pi es una mini computadora de bajo costo que trabaja con software libre. El software libre significa que la información del dispositivo está disponible en la web para usarlo o modificarlo sin pagar. El objetivo es promover capacidades en educación y favorecer el aprendizaje sobre cómo funciona una computadora. Utiliza una placa pequeña de bajo costo y promueve el aprendizaje de programación, ya que puede ser programada en muchos lenguajes. Funciona como cualquier computadora, siempre que se le conecten los periféricos necesarios como teclado, monitor o mouse. También tiene un puerto HDMI de alta definición para conectar pantallas. La Raspberry permite hacer diversos proyectos. Algunos requieren conexión de complementos específicos o dispositivos robóticos. Crear un centro multimedia para ver películas, fotos o escuchar música. Crear una mini central meteorológica. Utilizarla como consola de videojuegos. Programar robots esquiva obstáculos. Conectar y programar placas de arduinos. Programar con Scratch y otros lenguajes de programación. Crear música y procesar imágenes y videos. La Raspberry está compuesta por Una entrada micro USB Un puerto HDMI Un puerto jack para auriculares y altavoces Cuatro puertos USB Un puerto Ethernet para conectar por cable la placa a la red No tiene disco rígido interno, pero sí la posibilidad de conectar tarjetas micro SD ¿Qué es una tarjeta micro SD? Es una tarjeta de memoria que se usa en dispositivos portátiles como cámaras o celulares Permiten guardar mucha información, aunque son pequeñas físicamente Para Raspberry es recomendable usar la clase 10 El mínimo de tamaño que se puede usar es de 6 GB Pero lo recomendable es 32 GB La Raspberry necesita un cargador de 5 V Y por lo menos 2.5 A Una vez enchufada se enciende porque no tiene botón de encendido Tiene varios pines que funcionan como fuente de alimentación GPIO normales Son conexiones configurables para interactuar con los sensores Tienen dos estados Prendido y apagado GPIO especiales Para conexión de periféricos Como un Arduino o una impresora 3D Estos pines son los más importantes para proyectos de robótica Porque permiten desde encender un LED Hasta conectar una gran variedad de sensores Las placas mantienen la compatibilidad en el software Y la distribución de los pines Esto es muy importante al momento de emigrar proyectos En su última versión La Raspberry se puede conectar a Internet de manera Wi-Fi Y trae conexión Bluetooth integrada